ya está adelante si puedes adelante gentilmente un vecino nos permitió conocer cómo es su departamento si ustedes se fijan por ejemplo aquí está prácticamente todo junto por una parte en la cama aquí al costado está la cocina y de fondo el baño cuánto se muere aquí en hacer serán como unos 10 15 minutos 20 minutos no me da el sueldo todavía cómo va a buscar un departamento en otra característica los hipotecarios que están muy altos las tasas de interés altas ojalá que sea un problema transitorio el tener que vivir en tan pocos metros cuadrados pero no lo podemos normalizar encantaría tener un sistema en que la cama yo apretar un botón y la cama se levantará y quedara y me quedara el espacio las normas chilenas son a mi juicio poco preocupadas de los estándares y de la calidad de la vida de las personas al principio este preguntar tú qué hago aquí o sea claro es como para deprimirte el sueño de la casa propia parece cada vez más lejano es que las tasas de los créditos hipotecarios nunca más volvieron a hacer las de antes y a pesar del aumento del sueldo mínimo el costo del arriendo sigue llevándose una tajada importante del salario ante eso muchas veces no queda más opción que apretarse el cinturón y simplemente vivir donde alcanza carlos lo hace en un departamento que no supera los 20 metros cuadrados soy uno de los recientes más antiguos mira 2011 13 años 13 años yo y algunos como dos o tres departamentos más son los que quedan de los más antiguos con 61 años carlos nos invita a conocer el departamento que arrienda uno que se ubica en pleno centro de santiago actualmente vive solo pero en algún momento compartió este espacio junto a una expareja y su hija no te puedo decir de que fue totalmente holgado no apretado o sea en un departamento para una persona te vas a dar cuenta que que mi departamento la verdad que no cabe ni siquiera un velón mensualmente carlos paga 220 mil pesos por este departamento home studio con un precio que dice está un poco más barato que los del mercado un lugar al que se ha ido acostumbrando no es el mejor espacio para vivir de verdad porque porque te falta o sea hay detalles que son lógicos de entender mira o sea si yo invito una amiga y primera vez que es que y lo estamos conociendo que llegue ella entre y tenga ese puro espacio que está aquí mira esa silla eso eso para sentarse y al lado está la cama claro me veo solo me veo con un sueldo bajo y encuentro lo que encuentro entonces normalmente la gente que vive en estos lugares es porque están bien ubicados y quizás no se dan cuenta en cierto se dan cuenta un tiempo después que algo de ellos no empieza a funcionar bien departamentos en torno a los 20 metros cuadrados cuyos precios fluctúan entre 180 mil y 280 mil pesos un vecino de este edificio nos permitió recorrer el espacio donde vive bueno el baño tiene un tamaño promedio si ustedes se fijan está tiene este tiene tina y además tiene una pequeña ventana que de alguna manera nos da un poco de luz natural pero si seguimos una vez saliendo del baño nos encontramos obviamente con todo junto la cama por una parte que en este caso de una plaza y media si fuera de dos plazas prácticamente no quedaría un pasillo y la cocina que está a otro costado vamos a hacer un ejercicio práctico quiero que vean cuántos pasos separan la cocina de la cama uno, dos, tres, cuatro el problema no es que existan departamentos pequeños sino que existan grandes edificios en que solamente hay micro departamentos eso tiene las siguientes consecuencias primero que todos los residentes son transitorios que no se puede asentar ahí una familia y por lo tanto nunca se puede crear comunidad en ese barrio sabido es lo ocurrido en estación central con los llamados guetos verticales volvemos al edificio de Santiago para conocer a Gonzalo quien tras sufrir el quiebre de un matrimonio de 31 años con casa e hijos terminó viviendo en un micro departamento fue complejo llegar aquí fue bastante complejo solo tengo la virtud ser muy ordenado y hago mis cosas y me gusta que estén así el baño, los limpio vidrios hago un aseo me gusta bien buscar la cosa eso es clave en una parte reducida Gonzalo trabaja en una empresa de aseos lleva siete años habitando en este departamento aquí no solo vivió el proceso de separación sino también una pandemia el cierre de una etapa y el comienzo de otra todo en menos de 20 metros cuadrados de todas maneras es como una alternativa porque gente como nosotros que han estado un periodo de un matrimonio se deshace y ya quieres vivir solo esto para mi por lo menos ha sido bastante bien haremos un ejercicio práctico wincha en mano vamos a tratar de graficar las dimensiones de un departamento de menos de 20 metros cuadrados en un departamento con dimensiones similares a esta hoy viven tanto Carlos como Gonzalo un espacio donde deben distribuir los lugares para poder instalar por ejemplo la cama, el baño, la cocina, el refrigerador y los distintos accesorios que tiene este mueble y miren el contrasentido hoy día la vivienda social definida por el estado de Chile está más o menos en 60 metros cuadrados cuesta entender el fenómeno y los que deberíamos regular un poco más esto o por el modelo de negocio o por algo que es efectivo no nos hacemos cargo o nos hacemos los locos usted me decía que en algún momento acá vivió usted junto a una pareja y a su hija ¿cómo lo hacía para distribuir los espacios? esa cama en vez de estar en esa dirección estaba pegada al ropero y al lado colocaba yo un colchón y entre medio colocaba un velador para que tuviéramos ella y su hija tuviera donde espacio para levantarse y ir al baño y yo también para levantarme y ir al baño y así, así vivíamos hay que estar siempre limitando la presión del sector privado que está siempre tratando de hacer el mejor negocio posible el mundo inmobiliario tiene que estar limitado por las normas de la calidad y de la buena convivencia yo vivo solo aquí y hasta aquí por lo menos estoy súper relajado súper contento ¿y seguiría viviendo acá o está buscando otra opción? mira, estoy buscando una opción más grande un dormitorio que tenga puertas que uno pueda decir estando acá con algún invitado y el dormitorio queda acá de aquí a fin de año Gonzalo pretende dejar este departamento un escenario más lejano para Carlos no gano lo suficiente como para pagar 400 mil pesos de arriendo es que según las últimas estadísticas el 50% de la población laboral ocupada gana 582 mil pesos o menos al mes así se torna complejo optar a un mejor arriendo y prácticamente imposible soñar con la casa propia Carlos y Gonzalo son solo una pequeña muestra de quienes habitan en menos de 20 metros cuadrados una realidad puertas adentro que en ocasiones esconde el pasar no solo de personas que viven solas sino de toda una familia con ellos no solo de las familias o no solo de misfera no solo de los japoneses no solo de las familias que QUEDARON